Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, vamos un tanto a iniciar y a conversar. De eso se trata de aspectos centrales que sobremanera tienen que ver con diversos tipos penales. De hecho, lo que vamos un tanto a conversar el día de hoy en este tiempo tan valioso y en verdad las felicitaciones para con ustedes por incentivar y promover siempre el tema académico, que es lo que en verdad debemos aspirar siempre como una constante. Vamos a hablar el día de hoy respecto a los tipos penales que importan actos de fraude. De hecho, estamos hablando de varios tipos penales, así que vamos a tomarnos un momento para hablar de cada uno de ellos, los aspectos, digamos, básicos que les permitan o que nos permitan a todos poder no solamente entender en qué consiste en esto, sino en saber diferenciarlos y saber tener en cuenta no solamente sus componentes, la estructura, sino la problemática que en sí estos conllevan, que en sí estos mantienen, y sobre los cuales evidentemente la Porta Suprema en muchos de los casos, así como la doctrina nacional, ha sabido establecer los lineamientos que puedan permitir tener las nociones básicas diferenciadoras entre uno y otro. Uno de los primeros aspectos a los cuales vamos a hacer referencia es a la estafa. Como ustedes saben, la estafa es uno de estos tipos penales a los cuales estamos haciendo mención el día de hoy y se presenta en dos modalidades, ¿no? Una estafa simple o una estafa agravada. Cuando hacemos referencia a esta modalidad de la estafa simple, este delito, como ustedes saben, conforma una de las tantas modalidades de carácter delictivo en contra del patrimonio, y desde luego tiene un enfoque dentro de los tipos penales que son aplicados por medios fraudulentos. Esa tipificación que ustedes la van a encontrar, o desde luego ya ustedes deben haberles hecho referencia en el artículo 196 del Código Penal, tiene una redacción que en consonancia a la estructura vigente que tiene el legislador, establece o la configura de la siguiente manera, lo que dice, el que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardit u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años. Esta es la estructura típica que obviamente está resguardada en el artículo 196 del Código Penal referida a la estafa simple. Ahora, desde luego, ustedes ya deben haber advertido, y eso siempre lo hacemos mención, se asemeja dentro de esta noción a los delitos de robo y hurto, desde luego, ¿por qué? Porque tienen una finalidad lucrativa. Sin embargo, y hay que tenerlo en cuenta, se diferencia de estos precisamente porque la estafa posee aquí el elemento típico del engaño. Ese es el componente diferenciador respecto a los tipos de robo y hurto. Se hace mención, además, que el valor económico de los bienes involucrados carece de relevancia para que se configure aquí el hecho típico. Esto es que independientemente, y eso hay que tenerlo en consideración, independientemente del monto, es decir, de la cantidad de lo que está haciendo materia, o digamos, se está considerando el monto dinerario al cual nos estamos haciendo referencia, o entendido también como aquel costo equivalente a los bienes, sean muebles o sean inmuebles, si fuera un objeto de estafa, siempre será reprochada la conducta fraudulenta para poder obtener el beneficio que es considerado de carácter lucrativo. Dicho sea eso, vale decir, dónde está regulada la estafa simple, vamos a analizar entonces cuáles son los componentes propios del primer factor de tipicidad. Esto es la tipicidad objetiva. Y claro, cuando hablamos del primer componente de la tipicidad objetiva, tenemos que hacer mención al sujeto activo y al sujeto pasivo. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, como bien sabemos, puede ser cualquier persona, ya que es un delito de carácter común, o un delito común, no es uno cualificado o que requiera, obviamente, una condición especial cualificada respecto del sujeto activo. Se hace la salvedad, en este caso, que el sujeto pasivo debe sufrir, desde luego, dentro de la estructura a la cual hemos hecho mención, conforme al ciento noventa y seis del código penal, un perjuicio en su patrimonio. Ahora, concentrémonos un momento en hablar o hacer referencia al bien jurídico. Desde luego, una primera noción que se tiene en consideración en este punto es entender al bien jurídico como el patrimonio. Claro, en tanto, tutela con el catálogo de los tipos penales de carácter patrimonial que están regulados entre el ciento ochenta y cinco y el doscientos ocho que van desde el hurto, robro, la apropiación ilícita, la resactualización, entre otros. En cuanto de manera puntual al delito de estafa, por ejemplo, el profesor Salinas Chisicha indica que este tipo, con esta estructura típica, mejor dicho, lo que se protege es la situación de disponibilidad que tienen las personas, sea sobre sus cosas y, desde luego, también sobre sus bienes. Y, de hecho, en esta línea, ustedes recordarán que la Corte Suprema en la casación cuatrocientos sesenta y uno dos mil dieciséis Arequipa ha determinado que el patrimonio individual, digamos, como bien jurídico, cuya disponibilidad aquí es garantizada por el derecho y que otorga a su titular la capacidad precisamente de decidir, ya sea su enajenación, donación, o destrucción, dependiendo. No, su tutela respecto, sobre todo en este caso, en el campo de los contratos, los cuales, según este pronunciamiento de la Corte Suprema, deben celebrarse sin ningún vicio de voluntad entre las partes con respecto a la situación jurídica de los bienes objeto que son materia precisamente de la negociación. De hecho, aquí, ustedes bien saben que la Corte Suprema ha definido como una de las modalidades de estafa, la estafa de carácter contractual. Obviamente, no hay una sentencia en este punto, pero sí hay un auto de calificación de sentencia de casación, que es la veintinueve setenta dos mil veintiuno Ayacucho, en la cual se ha señalado que esta es una figura en virtud del cual, o virtud de un medio engañoso, es usado precisamente para simular una celebración del contrato con el fin de inducir error a la víctima. Como ven, ese es el respecto a lo que estamos hablando del bien jurídico. Vayamos ahora a hacer referencia a la conducta típica. Y aquí también hay distintos aspectos que debemos de tener en consideración. Por ejemplo, cuando hablamos acá de la estructura típica, vamos a hacer mención a distintos elementos, a distintos factores para que se pueda configurar. En palabras, lo que dice el profesor Raúl Pariona, por ejemplo, él hace referencia a que esta es la acción de procurarse, sea para sí o para otro, precisamente un provecho ilícito. Desde luego, induciendo o manteniendo en error a la víctima por medio de un engaño que consecuentemente le va a generar lo que dijimos antes, le va a generar un perjuicio de carácter económico. De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, la casación cuatrocientos veintiuno, dos mil quince Lima, ahí se detalla que son precisamente cuatro los elementos típicos de este delito al cual estamos haciendo mención. El engaño, el error en la representación de la realidad, la disposición patrimonial y el perjuicio. Dice, a efectos precisamente de enfatizar el sinal lagma necesario para entre los efectos aquí producidos en la víctima con el autor, también obviamente tenemos que señalar el beneficio lucrativo que obtiene el autor o los terceros precisamente como consecuencia del perjuicio patrimonial de la víctima. Entonces, son cuatro estos elementos, vamos a hacer mención al primero de ellos, el engaño. Entre los elementos típicos, obviamente, de este delito se encuentra este primero, que es el engaño, cuya configuración, como ustedes bien saben, resulta a todas luces de carácter indispensable. En este caso, ya que estamos hablando y hemos visto la estructura inicial en el sujeto activo, el autor recurre al uso de cualquier medio fraudulento, ya sea la astucia, el artificio o el ardit, precisamente para que de esta manera se simule una negociación para atribuirse indebidamente beneficios a través de los agraviados. En este contexto, entonces, el sujeto activo, mediante el engaño, hace representar al sujeto pasivo, una realidad aparente, la cual se concreta favorablemente para el perpetrado, esto es, llamando una situación de error, que es el segundo de los factores que luego vamos a hacer mención. De hecho, como lo destaca el magistrado, el profesor Prado Saldarriaga, hay una destreza y habilidad para poder esconder o falsear, si se quiere entender así, la realidad que es lo que va a motivar en la víctima, en el sujeto pasivo, una errónea apreciación de la realidad, como por ejemplo, lo que está contratando o lo realestado a lo que en verdad pudiera estar esta persona adquiriendo. Tal percepción, desde luego, hace que ceda voluntariamente, ¿qué cosa? Su patrimonio, que hablábamos como el bien jurídico protegido. Desde luego, ya que estamos haciendo mención a esto, en la doctrina se establecen diversos conceptos respecto al fraude. Y ya hemos hecho mención a alguno de ellos, vayamos a ver de manera muy puntual cuáles son estos o qué nos estamos refiriendo los diversos conceptos de fraude. Uno primero, desde luego, que debemos de tener en cuenta aquí es el ardit, que se define, como ustedes bien saben, como la deformación mañosa de la realidad, de la verdad, dicho en otros términos. Un segundo punto a tener en cuenta es la actuación engañosa para triunfar, cuyo error inducido aquí está acompañado de otros elementos que sustenten mejor la credibilidad del engaño. Un tercero es el truco, lo cual se conoce precisamente como el arte que sirve para generar una apariencia de carácter engañoso. Otro es lo que se conoce como el embuste, es decir, aquel que se tiene como una mentira disfrazada con artificio. Y la argucia, que es como también entendemos aquella que está concebida como la presentación sutil de un argumento falso, un argumento de contenido falso. Todas estas modalidades, digamos, tienen como fin hacer caer en error precisamente a la otra persona. Más allá de esta diversidad de denominaciones, resulta indiferente al valor el tipo, puesto que tal como, por ejemplo, lo señaló el profesor Ramiro Salinas Sicha, se desarrolla este elemento y menciona que la técnica legislativa del codificador nacional equipara todas estas modalidades para darle importancia solo o solamente en este caso a la idoneidad fraudulenta. ¿Qué significa esto? Esto significa que no cualquier engaño configura el hecho típico. Por ejemplo, dentro de esto, el profesor Raúl Pariona lo que destaca aquí es que este engaño desarrollado por el sujeto activo debe ser idóneo precisamente para producir un error en el sujeto pasivo, en la víctima. Desde luego, en consecuencia de tal representación equívoca dispone de su patrimonio en beneficio de la gente o de otra. En esta línea a la que acabamos de hacer mención del profesor Raúl Pariona, está el pronunciamiento del profesor Salinas Sicha, quien dice que al acordar que el agente activo puede usar todos los mecanismos de fraude, precisamente para qué? Para inducir en error a la víctima, pero que se necesita que se genere un engaño bastante, ¿no? Empleando, digamos, la terminología propia de la doctrina española y suficiente, suficiente e idóneo para vencer las normales previsiones del crimen. Como ven ustedes, la cosa no es menor. Hay aspectos que propiamente hay que tener en consideración cuando estamos hablando de los componentes propios del engaño dentro de los factores del Estado. En la jurisprudencia, de hecho, que también cobra razón a raíz de lo que estamos conversando, la Corte Suprema, por ejemplo, en el recurso de nulidad 1075-2004-Lima, digamos, ha establecido que los elementos típicos de este delito al cual estamos haciendo mención, es decir, el delito de estafa, deben estar intrínsecamente vinculados por la relación de causalidad ideal o motivación. Y en esta línea incluso el recurso de nulidad 567-2003-ICA se hace hincapié en que no hay causalidad material en estafa, sino una causalidad ideal consecutivamente con una necesidad de probar el engaño capaz precisamente de producir el error. Hay una relación causal entre el engaño y los demás elementos típicos y que además el nexo debe ser de carácter ideal porque produce aquí un error y no es material porque no sobreexiste intrínsecamente tan solo con la generación de los actos que establece el tipo penal al cual estamos haciendo referencia en este caso que es el delito de estafa. Pasemos al segundo de los elementos aquí, el error en la víctima. Ya hablamos del engaño, ahora hablemos del error en la víctima. El error, como lo dijimos antes, es esta falsa o digamos consiste en esta falsa representación de la realidad, una falsa apreciación de los hechos que rodean la persona y que por tanto de esta manera la antítesis de conocer la verdad fáctica, la verdad de los hechos. Es decir, el error que produce el agente activo en la víctima se presenta a saber en dos dimensiones o en dos escenarios, uno de carácter activo y otro homicidio. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta dimensión activa? Pues bueno, nos estamos refiriendo que producto de una inducción, es decir, el error provocado, detalla que es un error directo, le dice mención por ejemplo Salinas Hecha, como consecuencia del acto fraudulento, por lo tanto se manifiesta esta relación de causalidad entre el acto fraudulento y el error. Ahora, a razón de ello, en el otro momento, la dimensión omisiva se da al mantener precisamente al afectado en una situación de error. Esto es una falsa apreciación de los hechos producido tan solo porque el agente activo, en este caso, mantiene un acto fraudulento exteriorizado. Siguiendo lo que dice Salinas, por ejemplo, se realiza un acto fraudulento con la capacidad, en este caso, con la capacidad suficiente que la víctima no escape de su error y que por ende es una conducta engañosa que hace continuar el estado de equivocación al cual está sumergida la vida. Son entonces aquí actuaciones que hace el autor para no permitir que el afectado salga precisamente de este estado de equivocación. Ejemplo de ellos son el guardar silencio cuando se está obligado, por ejemplo, a poder, en este caso, dentro de este contexto, a refutar la representación de la realidad de otra persona sin caer en el simple aprovechamiento, si se quiere decir de esta manera, de esta situación, o como dice Basigalupo, sin que sea, en todo caso aquí, un aprovechamiento no causado, sino un aprovechamiento por sobre la omisión de un deber de actor. como hemos visto entonces, hablando de estas dos dimensiones, mantener en esa línea a la víctima en el error configurado por medio de los llamados actos concluyentes del autor a omitir su deber de actuar para tal situación de error, por ejemplo, Reategui sostiene que la víctima aquí se encuentra en un estado psicológico de error que no ha sido creado por el autor, propiamente por el autor, pero que tiene el deber de esclarecer por actos positivos. Si en la posición de Garand aquí se define como aquella posición jurídica que tiene la persona a quien se le atribuye un deber precisamente de actuación con respecto a esta organización de la otra esfera de la libertad, cuyo contenido esencial es impedir en este punto, a lo que venimos conversando antes, la realización precisamente de este hecho punible respecto a la misma. Y en esa línea, desde luego, ustedes lo que podrán revisar también es el recurso de nulidad treinta y uno quince, Lambayeque, donde se reconoce la conducta activa y la conducta omisiva. De hecho, en este recurso de nulidad, la Porta Suprema lo que dijo fue, por ejemplo, haciendo mención a estas dos dimensiones, la activa y omisiva que acabamos de hacer mención, dijo que por regla general, la actividad de la gente debe comprender una conducta activa y positiva, por lo que no excluye la conducta omisiva que genera el estado de error que finalmente determine la voluntad, por cierto, viciar el agraviado de efectuar precisamente la concesión patrimonial. La conducta omisiva, dijo la Corte Suprema en este recurso de nulidad, será punible solamente si existe en el agente la obligación de advertir el error a la víctima, posición de garante, no cuando, sin dicho deber, su silencio nada agrega. ¿A qué? A los hechos. Entonces, dicho sea eso, en lo que estamos conversando, no es posible confirmar el error objeto de la estafa si es que este ha sido generado por negligencia o por ignorancia de la víctima. Vamos a ver luego por criterios propios de imputación de la víctima. Por eso, desde luego, debe evaluarse el criterio de vencibilidad del error sufrido por la víctima en una estafa para poder constatar que se puede eliminar la tipicidad de la conducta del autor y esta cuestión es posible solo verificando una negligencia de la persona afectada. De hecho, en esta línea, James R. Ategui, por ejemplo, lo que afirma, haciendo mención a lo que estamos conversando, que en el delito de estafa se hay una peligrosidad normativamente constatable. de hecho, aún así, es factible ahondar en una en la siguiente cuestión, una cuestión fundamental para nosotros, que la digamos, la discusión que se viene a dar a propósito es la posibilidad de entender o no a las personas jurídicas como sujetos agraviados del estafa. ¿A razón de qué se establece esta discusión? A razón de que sujeto pasivo de la acción es la persona natural que directamente sufre, en este caso, la conducta delictiva y que puede darse la posibilidad de que los daños y los perjuicios que perciba, por ejemplo, una empresa, una asociación, una organización, instituyendo aquí como sujetos pasivos de este delito a ser los titulares, precisamente el patrimonio que va a resultar al final perjudicado, que va a resultar afectado. La forma aquí en que pueda valorar al agraviado una persona jurídica es precisamente a través de sus órganos de representación, es decir, por medio de los gerentes y las personas físicas a los cuales se les ha delegado las facultades de disposición patrimonial de la empresa. Vimos entonces engaño, acabamos de verlo. El tercer componente, es decir, la libre disposición del patrimonio que la víctima, digamos, a quien se le causa este perjuicio. Es un acto voluntario que se despliega precisamente desplazando, que se hace desplazando la esfera del tercero, independiente en este caso de CICE. Es una disposición activa, omisiva del permisión o de tolerancia en los extremos que antes hemos mencionado conforme a estas dos dimensiones. En esa línea, por ejemplo, esa línea dicha establece que el acto de disposición, al cual estamos haciendo mención en este momento, es aquel por el cual el agraviado, el sujeto pasivo en este caso, se desprende o saca precisamente de la esfera de su dominio parte o total de su patrimonio para desplazar o entregarlo voluntariamente en este contexto a la gente, al sujeto activo. Este desplazamiento, al cual precisamente se está haciendo mención en este tercer componente de los bienes o de los intereses, pero de carácter económico, de lo que estamos haciendo referencia del sujeto pasivo, se adhieren al patrimonio del agente o del sujeto activo o a poder de un tercero, quienes se aprovechan o enriquecen indebidamente. A razón precisamente a esta conducta. De esta manera, si, por ejemplo, no existe este desplazamiento patrimonial, entonces no se va a concretar o no podemos hablar de la concreción del tipo penal de estado. En esa línea de esta entrega patrimonial se efectúa también un perjuicio, pero no cualquier perjuicio, no un perjuicio de carácter efectivo y un perjuicio actual, el cual desde luego va a resultar consecuencia o es consecuencia del error original. Como ven ustedes, va un tanto uno de la mano, engaño, error y ahora disposición. Entonces, por eso es que entre otros, por ejemplo, el profesor Reategui, lo que destaca él es que este perjuicio de carácter patrimonial consiste en la diferencia del valor entre lo que se atribuye a otro en virtud del acto de disposición y lo que se recibe precisamente a contraposición o como contraprestación de esto. Entonces, lo que se recibe aquí o lo que estamos conversando precisamente en este tercer punto, lo que se va a recibir como contraprestación, no puede ser entonces de igual valor que la prestación, es decir, este desplazamiento patrimonial que está siendo ejercido por la víctima. Pues si no habrá un, en ese caso, si no, no habría un delito. En el mismo debe ser, debe de ser aquí, ya que estamos conversando en esta cuestión, ser estimable económicamente y debe generarse con inmediatez, es decir, por efecto directo del acto precisamente de disposición. Vayamos ahora a ver el tema de la tipicidad subjetiva, desde luego, ya que estamos hablando de este tema, obviamente es un delito de carácter duroso, ¿no? No está regulada la punición, y eso ya lo hemos revisado al momento de dar lectura a la regulación normativa en el 196, una conducta imprudente en el ordenamiento penal. Principalmente aquí es menester que el interviniente delictivo, en este caso, se haya configurado mentalmente todos los elementos típicos del delito al cual hemos hecho mención hace unos minutos. Es decir, que haya tenido conocimiento precisamente que su conducta ha generado que la víctima haya dispuesto de su patrimonio a favor de este mismo o de un tercero, ¿mediante qué? Mediante el engaño inducido o mantenido, es decir, un comportamiento de carácter antinomático. Esta es entonces la conducta, una conducta que tiene por finalidad obtener una ventaja económica para sí mismo o para otro, que es la finalidad lucrativa. Y ya que estamos hablando de eso, entonces hagamos mención al ánimos lucrantes. Este ánimos lucrantes, como ya lo conocemos o tenemos entendido, es uno de los elementos, obviamente, de relevancia para la configuración del delito de estafa en nuestro ordenamiento nacional. Este concepto a lo que se está haciendo referencia, a lo que hace mención, es a la intención de obtener un lucro o de obtener, desde luego, aquí de lo que estamos conversando, un provecho económico indebido a través del engaño y la consecuente disposición patrimonial de la víctima. Es decir, el ánimos lucrantes implica que el sujeto activo de la estafa, el autor de la estafa, actúa precisamente con este propósito de obtener un beneficio económico a costa de la pérdida patrimonial de la víctima. Por eso es que el ánimos lucrantes es este factor subjetivo que distingue a la estafa de otras formas de engaño que no tienen relevancia penal, ya que no buscan un beneficio económico directo para el autor. El autor aquí no solamente debe tener conciencia de que está cometiendo un engaño, sino que su intención, es decir, la intención con la que actúa, debe ser la de generar un lucro, un provecho propio o un provecho de un tercero, a partir del perjuicio patrimonial de quien, perjuicio patrimonial de la víctima. Esto es precisamente lo que diferencia al tipo penal al cual estamos haciendo mención, es decir, a la estafa de otras conductas engañosas, como lo dijimos antes, que puedan no estar orientadas a generar o a propiciar o a obtener un beneficio económico directo. Dicho sea eso, entonces hablemos un momento, de manera muy rápida, de algunas cuestiones que nos puedan estar invitando al análisis de la atipicidad. Y una de las primeras cuestiones que aquí debemos de tener en cuenta es precisamente la imputación a la víctima. Como ustedes bien saben, desde luego, ya cuando hablamos de este criterio, de este factor, el principio de autorresponsabilidad dictamina en este caso que toda persona debe responder por su propia actuación. Es decir, el alineamiento de este principio de autorresponsabilidad. Es decir, la víctima, el sujeto pasivo, este ciudadano que se corresponde a la libertad de sus actuaciones y, por lo tanto, también de sus consecuencias, de sus actuaciones y de las consecuencias. ¿Qué significa esto entonces? Que sigue siendo competente por el perjuicio sufrido como resultado por sus propios actos. Es decir, por ello, se considera competencia de la víctima cuando ha infringido determinadas incumbencias de autoprotección. Esto es, sus deberes de no autolesión. En esa línea se define que uno quiebra, por ejemplo, sus deberes de autoprotección cuando en pleno ejercicio de su autonomía no domina su esfera. ¿Su esfera de qué? De libertad en el ámbito de organización, de organizarse, de conducirse de manera diligente y cuidadosa. ¿Para qué? Para asegurar la tutela de los bienes jurídicos o los derechos. En el presente delito, cual hacíamos mención a su patrimonio. Entonces, cabe la posibilidad y también se encuentra como un eximente de responsabilidad penal el consentimiento de la víctima. Como lo establece García Cabero, solo el titular del bien jurídico puede en este sentido entonces permitir aquí válidamente una injerencia sobre el mismo siempre y cuando se trate de un bien jurídico de carácter disponible. Sin embargo, y es lo que hay que tener en consideración, ya que estamos haciendo referencia a esto, ante factores externos que puedan viciar la voluntad de una persona, puede afectarse la libertad de su consentimiento y en el caso de la estafa se suscita por error. El error es lo que incurre en el delito de estafa y la voluntad viciada aquí de un falso consentimiento de la víctima para que ella misma de manera desde luego voluntaria disponga de su patrimonio a favor del agente activo o de otros. No obstante, en esta línea como lo habíamos mencionado, si no se ha organizado adecuadamente su ámbito de organización en pro de tutelar su patrimonio y aún así ha resultado afectada por este hecho típico, concurre entonces una posible atipicidad la conducta del autor. Está viciada a disposición, desde luego, de carácter patrimonial, producto de la representación intelectual falsa, solamente en este sentido es atribuible aquel que administró su esfera de organización adecuadamente y a pesar de eso sufrió tal perjuicio. De hecho, como dice Medina Frisancho, por ejemplo, entre otros, que es lo que más lo ha destacado, determina que es víctima aquel o aquella persona que dispone de su patrimonio, digamos, en un déficit o ante un déficit de información imputable al autor y generado, como esclarece en este caso, entre otros, James Reategui, al encontrar su estado de vulnerabilidad en la víctima derivada de aquellas condiciones que la torna, pudiera decirse aquí, especialmente propensa a realizar el acto dispositivo en una situación de déficit cognitivo instrumentalizada por el mismo autor. Y en esa línea, incluso, la Corte Suprema, lo que ha establecido, entre otros pronunciamientos, por ejemplo, en la casación cuatrocientos setenta y cinco dos mil veinte del Santa, ha adoptado la doctrina de la competencia de la víctima. Ahí pueden encontrar ustedes una referencia a este primer factor de atipicidad que estamos mencionando, en la cual indica que el juez debe cuestionarse, por ejemplo, por quién es el competente por el déficit de conocimiento de la víctima para verificar y que para verificar ello se propone el criterio de accesibilidad normativa para repartir las incumbencias respecto al deber de averiguación, en este caso, de la información. Y que esta accesibilidad es positiva cuando, en este caso, el disponente tiene acceso precisamente a esta información o a la información y que esta accesibilidad, en este caso, se necesita para decidir con respecto al acto de disposición de su patrimonio. Por ende, también goza de los conocimientos, en este caso, necesarios para descifrar esta información. Hablemos de los de un segundo factor que pudiera incurrir en atipicidad. Y nos estamos refiriendo aquí a la estafa de actos ilícitos. ¿Qué nos estamos haciendo referencia en este momento? Como ustedes saben, el derecho penal no tutela las conductas ilícitas, ¿no? ¿Por qué? Porque su fin es precisamente reivindicar la vigencia normativa de la ley penal en pro de sostener el ordenamiento jurídico que tutela las relaciones sociales adecuadas dentro de lo que la sociedad acepta como lo que es permitir, ¿no? Por ende, si se suscita, por ejemplo, la obtención de un beneficio lucrativo a expensas de engañar a un sujeto con quien ha celebrado negociaciones jurídicas o negociaciones o actos ilícitos prohibidos en el ordenamiento jurídico, no es de merecimiento a la protección penal. De hecho, este criterio está recogido en la casación 421-2015 a equipa en la cual se establece que una interpretación, por ejemplo, integral del delito de estafa en armonía con el ordenamiento jurídico y en consideración de la teoría de la imputación objetiva concluye que el ordenamiento jurídico no tutela los casos de los denominados como la estafa de actos ilícitos. Posición, desde luego, como lo dijimos antes, que se sustenta en consonancia o en armonía que la debe prevalecer, desde luego, entre el derecho penal con el derecho civil. Como ustedes saben que para que nazca aquí un acto jurídico tiene como uno de sus elementos constitutivos el fin ilícito. Además, como ya lo ha señalado también incluso la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad 777-2019-Lima, la víctima es responsable de su perjuicio cuando tiene conciencia de su actuar ilegal, que su actuar precisamente, este que está realizando, era de componente o de connotación ilegal y pese a ello se embaucó a efectuar el contrato cuyo acto es aquel que el derecho precisamente no tutela, que es precisamente el que el derecho no ampara. Vayamos al tercer de los factores en los cuales pudiéramos estar incurriendo en estas causales de atipicidad y puntualmente ahora nos vamos a referir a la excusa absolutoria por el parentesco. ¿A qué estamos haciendo mención esto? Bueno, bajo el fundamento de que las relaciones familiares, y esto lo sabemos en algunos tipos, son una parcela de la realidad gestionada dentro del ámbito, no solamente por el derecho civil, sino por un principio de mínima intervención del derecho penal, no debe depunir problemas suscitados precisamente en la esfera o en el seno familiar, cuya gravedad además, obviamente o componente en todo caso, no es gravosa, recae sobre un bien jurídico disponible, tal cual es en este caso el patrimonio. En este sentido, si ustedes revisan, por ejemplo, el artículo 208 del Código Penal, se prevé quienes están exentos en el caso de los delitos como hurto, apropiaciones, defraudaciones o daños que pudieran causar. ¿Y a quiénes nos estamos refiriendo aquí? Los cónyuges concubinos, los ascendientes, los descendientes y afines en línea recta. Además, el consorte viudo respecto a los bienes de sus difuntos cónyuges, mientras no hayan pasado a poder, en este caso de un tercero, los hermanos y el cuñado si viviesen juntos, y que en este caso, ya hablando de la excusa absolutoria, no se aplica cuando el delito se comete, como ustedes bien saben, en contextos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Para efectos, en este caso, de configurar la excusa absolutoria, debe haber una relación familiar entre autor y víctima, pero esto, es importante decirlo, no excluye su responsabilidad civil. Vayamos a otro punto avanzando en este aspecto y nos vamos a referir a la estafa agravada. Ya hemos establecido las pautas básicas y transversales de la estafa en sí o la estafa simple, pero desde luego existe también esta modalidad de la estafa agravada. Y claro, si ustedes recuerdan, la ley 30.076 incorporó la estafa agravada en el Código Penal y está ahora regulada en el artículo 196A del Código Penal, que fue modificado posteriormente por el decreto legislativo 1351. ¿A qué nos estamos haciendo referencia o a qué se hace referencia en este contexto de la estafa agravada? Bueno, dice, la pena será privativa de libertad, no menor de cuatro, ni mayor de ocho, y con 90 a 265 días multas, cuando la estafa, uno, se hubiera cometido en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, o se cometan en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravedad o adulto mayor, se realiza con la participación de dos o más personas, se cometen agravios de una pluralidad de víctimas, se realiza con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles, que es por lo que además suele ser lo más recurrente, se realiza para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito emitidos en el sistema financiero bancario, a propósito, lo vamos a ver luego de estos sistemas ya digitales, y finalmente es que se realice con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Como se dan cuenta, son seis los tópicos sobre los cuales el legislador, a propósito de esta incorporación que hizo con la ley 30.076, ha establecido y luego modificado por el decreto legislativo 1351, en qué momentos o en qué supuesto nos estamos haciendo referencia precisamente a la estafa agravada. Ahora, vamos a ver el segundo de los tópicos a los cuales una vez establecido hemos hablado de la estafa, vamos a hablar otro tipo de los delitos. ¿A qué nos estamos refiriendo? El fraude cibernético. El cibercrimen, que en verdad es algo que está en boga, hace referencia a aquella actividad de carácter delictivo que se desarrolla a través de determinados medios de carácter informático, utilizando la tecnología como principal herramienta para cometer diversas formas o diversas manifestaciones del delito. Desde luego, estamos en esta era de la digitalización, el desarrollo exponencial de los más medios, el uso masivo de estos dispositivos electrónicos que ya todos tenemos o están al alcance, han transformado el ámbito delictivo, permitiendo que las conductas ilícitas también se adapten y evolucionen dentro del ciberespacio. El cibercrimen no solamente amenaza la privacidad y seguridad, en este caso, de las personas, sino que también compromete la integridad de instituciones de carácter público y también privado, desde luego, afectando aspectos propios como la protección de datos, el comercio electrónico, y desde luego también ahí donde tiene más incidencia la seguridad financiera. Incluso en esta línea, Villavicencio, por ejemplo, define que los delitos informáticos, o los define de esta manera, como aquellos comportamientos únicamente cometidos a través de la tecnología orientados a burlar los sistemas dispositivos de seguridad, como una intromisión a las computadoras, a los correos, a la base de datos, o, digamos, con estas llaves de acceso. Se amplía aquí a conductas las cuales tengan como objetivo, medio o lugar, la comisión de estas denominadas TIC. En esta misma línea, o en consonancia con esto que acabamos de hacer mención, de que una conducta ilícita informática involucra el uso de las tecnologías, como digo, todos tenemos esto a la mano, el ordenador, el teléfono, la televisión, o la reproducción de audio, vídeo, los dispositivos electrónicos, en fin. Cualquier mecanismo, en este caso, que están atentos o que existen aquí en general, cualquier medio usado para la comisión típica, y el ciberespacio, es decir, esta internet, en los cuales ya creo que todos estamos inmiscuidos. Por eso se evoca que son acciones que cumplen con las categorías de delito y que son llevadas a cabo por medio de un elemento informático, precisamente para vulnerar derechos. Incluso, si tenemos en consideración, o yo creo que es algo que debemos de tener en cuenta, que todos tenemos en cuenta, en los últimos años, nuestro país viene experimentando, no somos los únicos en la región, pero digamos, enfocándonos en nuestro territorio, viene experimentando un considerable aumento en el número de los delitos cibernéticos, como resultado de esta masificación de los medios digitales, y precisamente también de la digitalización de múltiples servicios. Este fenómeno, por demás, ha generado, viene generando una mayor exposición de los usuarios, y también, obviamente, de las empresas, a pesar de que va a ser víctimas, o digamos, recaer de ser víctimas de ataques cibernéticos, los cuales incluyen, como dijimos antes, desde fraudes electrónicos y robo de identidad, hasta el ciberacoso y la extorsión sexual, dentro de estos componentes que los cuales estamos haciendo mención. Esta vulnerabilidad cada vez, digamos, en avance o creciente, ha impulsado al Estado a fortalecer su respuesta normativa e institucional. De hecho, como bien saben, con la finalidad de enfrentar ese nuevo desafío, en el año 2013 se promulgó la ley 30.096, conocida como esta ley de delitos informáticos, que regula y tipifica las conductas delictivas en el entorno precisamente de este entorno, de este contexto, de este escenario, del cual nadie escapa, que es el escenario digital. Esta ley establece sanciones para una amplia variedad de delitos informáticos. Ahora, bueno, ¿a cuáles nos estamos refiriendo? O sea, digamos, ¿cuáles son los tipos penales que esta ley está haciendo mención? Y ustedes van a encontrar una primera cuestión a la cual se hace referencia precisamente a este acceso ilícito. ¿Qué implica esto? Bueno, el que deliberada e ilegítimamente accede a todo o accede a parte de un sistema informático o accede en lo autorizado o no autorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Ahora, hay un componente aquí. Si el agente accede deliberada y legítimamente en todo o en parte al sistema informático, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Una segunda manifestación de estos tipos es el atentado a la integridad de datos informáticos. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? A que el que de manera deliberada e ilegítimamente daña, introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles precisamente estos datos informáticos. La pena para esto es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Una tercera manifestación de estos tipos está referido al atentado en contra de la integridad de los sistemas informáticos. ¿Qué resguarda esto? ¿A qué está haciendo mención esto? Bueno, al que de manera deliberada e ilegítimamente inutiliza total o parcialmente un sistema informático, en este caso impide el acceso a que, digamos, a este o entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios. Y esto está sancionado como una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años en este contexto. Pero hay más. De hecho, incluso el artículo 5 de esta ley hace mención a las proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. ¿Qué es lo que establece el legislador respecto a este punto? Bueno, dice, el que a través, lo que sanciona, el que a través de internet u otro medio análogo contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero. La sanción que establece el legislador para estas proposiciones que se hacen con estos fines de carácter sexual por medios tecnológicos es de una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de nueve años. El legislador también lo que sanciona aquí es el chantaje sexual, otro de los tipos penales que ahora está contenido en el artículo 5A, el chantaje sexual con materiales elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos. ¿Qué es lo que sanciona aquí a razón de este tipo? El legislador, bueno, dice el que mediante el uso de la tecnología de la información o de comunicación amenaza o intimida a una persona con la difusión, en este caso, de imágenes o la difusión de materiales audiovisuales o la difusión de audios elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos para obtener de ella precisamente una conducta o acto de connotación sexual. ¿Cuál es la sanción que establece el legislador? En este caso, una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación. Además de ello, lo que el legislador establece o regula en el artículo 7, por ejemplo, es la interceptación o hace referencia a la interceptación de datos informáticos. ¿Qué es lo que establece en este caso el legislador? Lo que bueno, lo que dice es algo muy puntual. El que deliberada e ilegítimamente intersecta datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidos a un sistema informático originados en un sistema informático o efectuado dentro del mismo, incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporte dichos datos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Pero además, y esto es algo que suele ser de lo más recurrente, también se sanciona el fraude informático. ¿A qué nos estamos refiriendo? Como hacemos mención, o cuando el legislador en el artículo 8 de esta ley hace mención al fraude informático, bueno, lo que dice es el que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos, suplantación de interfaces o página web o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento del sistema informático, será sancionado con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Ahora, hay dos tipos penales o dos manifestaciones delictivas también establecidas en esta ley. El artículo 9, por ejemplo, habla de la suplantación de identidad, que es de un tanto de lo que más estamos expuestos últimamente y lo que más escuchan. ¿A qué nos estamos refiriendo con la suplantación de identidad? Lo que dice el legislador o reprocha o lo que se reprocha en este caso es al que mediante tecnologías digitales suplanta la identidad de una persona natural o una persona jurídica siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio material, moral o de cualquier otra himno. ¿Cuál es la sanción en estos casos? Bueno, una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. El último es el que está contenido en el artículo 10 y hace referencia aquí al abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. ¿A qué está haciendo mención aquí el legislador? Bueno, aquel que también deliberada e ilegítimamente fabrica, diseña, desarrolla, vende, facilita, distribuye, importa o obtiene para su utilización uno o más mecanismos o programas informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de acceso o cualquier otro dato informático específicamente diseñados para la comisión. Miren ustedes, específicamente diseñados para la comisión de delitos previstos en esta ley al cual los estamos haciendo mención dos, estos, o el que favorece o presta servicios que contribuyan a este propósito. Para este aspecto específico, la sanción a imponerse es no menor de uno ni mayor de cuatro años de pena privativa de libertad. Como ven, estos son estos tipos penales y además, desde luego, la normativa nacional, nuestro país ha establecido determinados mecanismos especializados para enfrentar el cibercrimen entre los que destaca obviamente la división de investigación de delitos de alta tecnología, la famosa divindad encargada de prevenir, investigar y combatir los delitos informáticos a nivel nacional. De hecho, esta unidad, que yo diría es una de las especializadas, también colabora estrechamente con muchas otras autoridades encargadas en casos de desaparición de personas, por ejemplo, o la utilización con la utilización precisamente de la geolocalización para que, digamos, que puedan servir de dispositivos móviles como herramientas para apoyar en estas investigaciones. Creo que este aspecto sí es crucial, sí es muy importante de cara a lo que estamos conversando. La importancia, desde luego, si ustedes se deben haber dado cuenta ya y yo creo que todos o la mayoría estamos expuestos a estas cuestiones, es de una respuesta de carácter, digamos, coordinada y efectiva ante el cibercrimen, no solo en este punto radica en sancionar las conductas delictivas, sino, creo que ahí todos podemos estar de acuerdo, estriba de sobremanera en prevenir y proteger a la ciudadanía de este entorno riesgoso dentro de este ámbito cada vez más digitalizado. Es decir, la creciente sofisticación de los, digamos, de estos delincuentes cibernéticos precisamente exige y demanda que tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas fortalezcan sus medidas de seguridad mientras que el Estado debe seguir adaptando su marco legal y sus capacidades tecnológicas para combatir sin lugar a duda y eso es lo que se espera, eso es lo que digamos, confiamos, se combata de manera eficaz este fenómeno. Hablemos ahora de determinadas técnicas que yo creo que la mayoría de nosotros podemos conocer que son utilizadas por los ciberdelincuentes, ¿no? Si nosotros revisamos en este caso los números nos vamos a dar cuenta que tan solo, por ejemplo, y esto salió en una publicación en el Diario Oficial del Peruano, solo en este año se identificaron diversas técnicas empleadas por los ciberdelincuentes para cometer estos autos de fraudes y delitos informáticos. Estas tecnologías, como le decíamos antes, todos estamos de acuerdo en esto, vienen evolucionando de manera constante al crecimiento y al avance precisamente de este ámbito tecnológico, lo que permite cada vez más estas personas que delinquen en estos escenarios mejorar sus métodos y ampliar el campo de acción afectando, como lo dijimos, tanto a individuos como a empresas o incluso, y ahí va el riesgo, digamos, la concreción de la mayoría de los tipos en algunos momentos del sistema financiero. No, es así que frente a este incremento precisamente de las amenazas cibernéticas, el Estado y las empresas han reforzado sus medidas de seguridad para precisamente brindar determinados mecanismos de protección a los ciudadanos y también, desde luego, a las empresas o a los negocios que dependen de sus transacciones digitales. Ahora, dentro de lo que estamos conversando, dentro de estas técnicas, las principales técnicas que han sido identificadas que reflejan esta capacidad para poder tener en cuenta, bueno, las más comunes se encuentran el uso de malware, como saben, es este software malicioso que es una de las herramientas que con mayor frecuencia están empleadas por los ciberdelincuentes para acceder de manera ilícita a los dispositivos electrónicos. El objetivo principal en este caso es extraer precisamente esta información confidencial, entendida así de manera confidencial, como datos de tarjetas de crédito o los códigos CBB que son los que están detrás de la que nos piden el acceso para las tarjetas de crédito, las fechas de vencimiento y otras credenciales financieras. Por eso, siempre con las tarjetas debemos de tener cada vez mayor resguardo porque estos sirven precisamente estos software malicioso para obtener esta información o esta data tan confidencial precisamente de estas tarjetas. Entonces, una vez obtenidos estos datos se utilizan para realizar compras de carácter fraudulentas, conocidos y cada vez más quejados y reclamados los consumos no reconocidos afectando tanto a los titulares de las tarjetas a nosotros como a las instituciones bancarias. Estos mecanismos, este software malicioso se introduce en los sistemas de usuarios mediante las técnicas que pueden existir desde el engaño como correos electrónicos falsos que a veces vienen como que si fueran de las entidades financieras o aquellos mensajes que nos dan con determinado link haciéndonos entender que pudiéramos estar recibiendo una mensajería oficial cuando son falsos y contienen estos enlaces o archivos adjuntos desinfectados o aplicaciones que resultan no confiables o sitios web comprometidos. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado en esta data obviamente que es la que por demás recaen estos software maliciosos para la obtención de información de nuestras tarjetas bancarias. Una segunda técnica a la cual estamos haciendo referencia o debemos hacerme referencia en todo caso es la captación de personas vulnerables. Esta es otra técnica de las utilizadas digamos por estas organizaciones criminales es la captación de determinadas personas consideradas en este ámbito digamos como vulnerables quienes son reclutadas para actuar como intermediarios en los delitos cibernéticos es decir aquí es que los convencen para que conscientemente o en algunos casos siquiera también hay que decirlo sin saberlo ayudan a estas organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios ayudando a facilitar sus cuentas para recibir y transmitir fondos fraudulentos de manera que estos pudieran legitimarse a veces ahí salen los nombres de determinadas personas y estas personas en verdad no son los destinatarios finales y no son otras pero bueno han sido en este caso captadas para poder aquí de manera consciente o sin saberlo ayudan a estas organizaciones delictivas para poder blanquear sus beneficios estas cuentas digamos que comúnmente incluso haciendo eco de otras situaciones aquí son consideradas también como mulas pero se les denomina mulas bancarias de acuerdo a la terminología de la Interpol que son utilizadas aquí para recibir fondos obtenidos de actividades ilegales como estafas fraudes o fraudes electrónicos dentro de lo que estamos conversando y que tienen como propósito precisamente dificultar cuando no evitar aquí su rastreo por parte precisamente de las autoridades ¿no? los reclutadores en este caso suelen ofrecer pequeñas sumas de dinero o porcentajes de estos depósitos o incentivos a los intermediarios a cambio precisamente de que presten el nombre o que sean ellos los intermediarios o aparentes destinatarios con su participación y sin que estos comprendan completamente el alcance de la actividad criminal en la cual están siendo involucrados dentro de esta captación de las cuales se hace mención estas organizaciones delictivas una tercera técnica a la cual debemos hacer referencia obviamente también es esta creación de perfiles falsos en redes sociales yo creo que muchos muchos de estos nosotros hemos sido víctimas por así decirlo de esta técnica el uso de perfiles falsos en las redes sociales cada vez es considerada una técnica de ingeniería social empleada precisamente por los ciberdelincuentes para obtener información personal de las víctimas lo que se hace es crear estas cuentas que simulan ser personas de confianza o también desde luego instituciones legítimas las cuales los delincuentes establecen contactos con sus objetivos ganándose su confianza una vez en este caso por ejemplo que las víctimas ya han sido manipuladas para proporcionar sus datos estos datos básicos esenciales sensibles como información bancaria dirección domicilio teléfonos detalles personales son utilizados estos datos para realizar estafas fraudes o suplantaciones de identidad los delincuentes aquí hay que tener en cuenta que en estos casos aquí ya no solamente buscan información financiera sino también lo que persiguen tras ellos es detalles que puedan ser utilizados para futuros ataques como el robo de identidad y esto es fundamental a tenerlo en consideración porque como lo decíamos dentro del ámbito cada vez más digitalizado en este mundo cada vez más digital precisamente esta creación de perfiles falsos en redes sociales suele ser unas técnicas que cada vez va en aumento una de las cuartas que hay que tener en cuenta aquí es el hacking o el acceso no autorizado a los sistemas informáticos que sin lugar a dudas también hay que decirlo de esa manera es una de las técnicas más empleadas por estos delincuentes cibernéticos a través de la precisamente de la explotación de vulnerabilidades en el sistema de seguridad de las víctimas los hackers pueden acceder a información precisamente esta información que sea sensible como robar contraseñas o manipular datos como el objeto precisamente de cometer estos fraudes de manera remota de eso es de lo que se trata a menudo estos ataques son realizados de manera anónima y sin necesidad de tener una interacción siquiera directa con la víctima lo que desde luego dificulta que se pueda detectar y también prevenir estos hackings suelen utilizar una variedad de métodos precisamente para vulnerar los sistemas de seguridad que han sido establecidos incluyendo el uso de estos software maliciosos o también desde luego el aprovechamiento de determinadas fallas que se suelen dar porque de nuevo existen fallas en el sistema de estos sistemas en el uso de la configuración o la estructura o el diseño de estos sistemas una vez dentro pueden robar datos valiosos desviar fondos o incluso secuestrar o hacerse decir la información de la víctima exigiendo a veces desde luego un pago para restaurar el acceso cobra generan todos estos fallos que te hacen imposible recuperarlos o acceder y entonces cobran para que puedas recuperar los accesos una quinta técnica es lo que se le conoce aquí como este piercing es decir esa técnica de cibercrimen más conocidas y extendidas que en verdad cada vez va en aumento que consiste en el envío de estos correos electrónicos o mensajes de texto que en verdad a veces llegan más por mensaje de texto o enlaces maliciosos que aparentan ser comunicaciones legítimas de entidades confiables sobremanera bancos pero también compañías de servicio incluso organismos que aparentan ser organismos del gobierno cuando no lo son a través de estos mensajes que recibimos mensajes de texto o mensajes de whatsapp o correos electrónicos precisamente lo que buscan estos sujetos es engañar a las víctimas para que ingresen sus credenciales de acceso a información personal en estos sitios que son falsos permitiendo aquí a los atacantes robar precisamente los datos y utilizarlos para cometer luego estos fraudes ¿no? Una de las variantes más peligrosas de este es el digamos que los delincuentes personalizan aquí el ataque dirigido a una persona específica basándose en la información recopilada previamente a través de sus redes sociales o sus fuentes por eso hay que tener mucho pero mucho cuidado cuando hacemos nuestras publicaciones en nuestras redes sociales luego no es recomendable eso creo que por lógica lo sabemos de estar posteando cuestiones de información sensible que luego pudieran generarnos algún tipo de ser pasibles de estas cuestiones que las cuales estamos hablando ¿no? Entonces como le decíamos esto también es muy riesgoso una sexta técnica que suele darse también es al que nos estamos refiriendo ahora como el chantaje a la extorsión digital esta es otro digamos otra modalidad de cibercrime que ha ganado terreno ha ganado cada vez un espacio común en el transcurso del tiempo que es este chantaje digital aquí estas personas o estos agentes obtienen imágenes videos o información digamos personal sensible de las víctimas y luego amenazan con su difusión pública o comparten con contactos cercanos a menos que se le pague una suma de dinero a cambio de no difundirlos esto es lo que se denomina este tipo de chantaje o extorsión digital otra de las modalidades típicas que también en este caso debemos de hacer mención es esta cuestión denominada de tracing que consiste en la búsqueda de la papelera virtual de los usuarios digamos que puedan decir de verdad esto dentro de mi escaso conocimiento tecnológico hemos podido entenderlo pero lo cierto es que digitalmente hoy en día todo esto es posible es decir se busca aquí información ahora en la papelera virtual de cualquier usuario sea persona natural o sea una empresa con el fin de obtener su información confidencial de sobremanera y porque esto queda registrado cada vez que hacemos estas compras digitales los números de las tarjetas las contraseñas o toda esta información sensible como los CBBs que son los que establecemos para las compras digitales y con esta información privada precisamente estas personas sacan un provecho económico otra de las técnicas o las últimas de estas que vamos a hacer mención son estos ataques a infraestructura además de estos tipos penales que hemos hecho mención obviamente que están orientados al fraude o al robo de información personal también los ciberdelincuentes han dirigido o vienen cada vez en estos esfuerzos dirigir los ataques a estructuras críticas en este caso estructuras que son consideradas críticas en nuestro país como redes electrónicas sistemas financieros en general y base de datos gubernamentales también se dan en esto estos ataques conocidos como el ciberterrorismo o la ciberguerra tiene desde luego este potencial de causar interrupciones de carácter masivo en los servicios generales y generar un caos precisamente en la población aunque menos comunes representa desde luego una amenaza a la cual hay que tener en consideración porque se va a convertir o pudiera convertirse como una amenaza creciente precisamente en esta era digital vámonos a referir ahora de manera rápida en el tiempo que nos resta a ver si avanzamos con el fraude cibernético dentro de los tipos más comunes en este caso de la ciberdelincuencia se encuentran los siguientes tipos el fraude informático la estafa grabada vía redes sociales correos electrónicos whatsapp que hoy en día en verdad cada vez es más la suplantación de la identidad y las proposiciones con fines sexuales a menores mediante este uso de la tecnología el fraude informático es el tipo más investigado a nivel nacional incluso que en el año pasado aumentó en un 58% en su incidencia y este año a inicios de este año solo inicios de este año se reportaron casi 4.000 denuncias por fraude informático y se han dado en los primeros meses se dieron 32 sentencias vinculadas a este ciberdelito en lo que va del año 2024 es decir incluso la jefatura de la unidad fiscal especializada en el cibercrimen y en este caso la Fiscalía Superior de Lima Centro que fue creada en el año 2021 señalaba que un caso frecuente son y lo dijimos antes cuando hablamos de esas técnicas las clonaciones por ejemplo y lo que más incidencia tiene aunque no lo crean son de las tarjetas del Metro de Lima clonadas de los denominados salderos que poseían tarjetas con saldos adulterados que ofrecían al servicio de otros usuarios a cambio de imponerle una tarifa menor digamos a la tarifa regular o la tarifa normal otro ejemplo de esta estafa informática o digamos cibernética actual ocurre a través de estas ofertas de trabajo falsas y con cuya suplantación de identidad por ejemplo cuando los autores se adjudican pertenecer a determinada empresa que proceden estas plataformas verificadas como Google Mercado Libre Amazon entre otros por los cuales los ciberdelincuentes hacen creer a las personas que a medida que siguen ciertas tareas para poder escalar el nivel y obtener una mayor ganancia digamos muchas veces aquí en este contexto la vía de comunicación puede ser esto o el WhatsApp o el Telegram en donde se afianza la confianza entre el cliente y sus captores para comprobar los depósitos de pago que la víctima retira de las primeras veces pero que a la larga lo que se le exige es el depósito de una comisión para que siga operando ante esta digamos diversidad y desde luego complejidad de los casos en la realidad nacional en cuanto a estos delitos informáticos tomando en cuenta la realidad virtual como un nuevo ámbito del derecho penal en el cual se ha meritado la extensión precisamente ya nos hemos dado cuenta de la extensión del yuspuniende en esta esfera o subsistema novedosa de la sociedad así como ante los parámetros en este caso obviamente acordados en la convención de Budapest que es el convenio sobre la ciberdelincuencia vigente desde diciembre o de fines precisamente el año dos mil diecinueve se creó la ley o se emitió mejor dicho la ley treinta mil noventa y seis que tiene por objeto prevenir y sancionar estas conductas ilícitas que afectan los sistemas y los datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación de hecho este es lo que se considera o que se establece en esta ley de la cual se desprende que el fraude cibernético es un delito común ya que el círculo de sujetos activos no requiere tampoco aquí una cualidad especial más aún se destaca que el ciberdelincuente posee habilidades informáticas si bien si es cierto desarrolladas y con conocimientos específicos en materia como obviamente el uso del sistema informático no es necesaria la violencia tampoco aquí ni la amenaza es simplemente el despliegue de una conducta engañosa por el cual se encuentra en manipulación vale decir aquí informática para generar una transferencia económica hacia sí o hacia terceros estas y entre otras obviamente estas técnicas informáticas como la instalación de estos software maliciosos en el ordenador o todos los que hemos visto o hemos mencionado son hoy en día los principales recursos de estos ciberdelincuentes para realizar por lo general en lo que radica son estas transferencias dinerarias a su favor por eso insisto tenemos que tener todos los resguardos necesarios para que información sensible no pueda ser revelada o no pueda ser captada de manera indebida por estas personas hay determinados verbos rectores que en palabras de Ávila Tribeli deben de tenerse en cuenta cuando hablamos de estos tipos y uno de ellos o mejor dicho vamos a ver cuáles pudieran ser estos alteración de los datos informáticos en consonancia nos estaríamos refiriendo a la modificación en este caso de datos informáticos el borrado que es la eliminación de estos datos informáticos la clonación vale decir la creación de datos informáticos idénticos a los que son originales el diseño de estos datos que implica la manera como el dato informático está representado y almacenado la introducción de estos datos informáticos es decir adicionar o agregar datos informáticos que no existían antes la supresión que es la erradicación o la desaparición de estos datos informáticos y cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático que es interponerse en el funcionamiento del sistema informático alguna forma de interposición precisamente para que el sistema informático no funcione de manera normal y adecuada y finalmente a lo que se hace referencia a lo que se hace cualquier manipulación en el funcionamiento de un sistema informático es decir la intervención con medios hábiles distorsionando el funcionamiento del sistema informático vamos a echarle una mención rápida y somera a las bandas criminales mediante redes sociales ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos o cuando hacemos mención precisamente en los últimos minutos a las bandas criminales mediante redes sociales desde luego ya lo venimos repitiendo está el notable crecimiento de las nuevas tecnologías dentro del ámbito cada vez más digitalizado que están transformando que viene transformando las relaciones o las interacciones en la sociedad contemporánea precisamente en este contexto usuarios legisladores y gobiernos aún no se logra encontrar de una manera digamos efectiva de regular la convivencia pacífica esta convivencia pacífica y libre en contraste estos factores delictivos han sabido o sea adaptan mejor dicho rápidamente este nuevo panorama sacando siempre obviamente partido de las carencias legislativas y el nuevo marco jurídico y este ámbito de oportunidades y beneficios obviamente económicos en línea violando la ley no pasan desapercibidas desde luego por las mafias de la delincuencia organizada reconociendo que en el entorno digital presenta un nuevo escenario de estas carencias legislativas que las favorecen estas organizaciones lo que deciden es incursionar en este ámbito claro aportan su experiencia y estructura organizativa para el crimen pero requieren de los conocimientos de hackers expertos así como surge esta combinación de la delincuencia organizada y el cibercrimen de acuerdo por ejemplo a la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos del 2004 un grupo delictivo organizado está estructurado de tres o más personas que existen durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material y es que debido a la facilidad precisamente de entrar en este ciberdelito el uso de herramientas y servicios cibernéticos por parte precisamente de estos grupos delictivos considerados o que se pudieran entender como tradicionales para mejorar o expandir sus capacidades se vuelve cada vez más común dentro de este punto entonces si es importante tener en consideración aquí precisamente estos grupos delictivos que han sabido adaptarse a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación para explotar nuevos mercados delictivos digamos o de mercados en línea al respecto se identifican tres tipos penales en grupos el tipo uno en el cual se encuentran los grupos que operan principalmente en línea y que cometen delitos cibernéticos ya sean estructurados o no el tipo dos que son los que trabajan en línea y por fuera de la internet y de la misma manera cometen delitos ciberdelitos y el tipo tres son los cuales se utilizan únicamente aquí la tecnología de la información y la comunicación para facilitar los delitos fuera de línea tradicionalmente las actividades del crimen organizado se caracterizaban como ustedes bien saben por su naturaleza oculta sin embargo hoy en día la internet devela estos secretos que antes permanecían encubiertos convirtiéndose en un escaparate donde ciertos agentes exhiben precisamente su poder sin temor a estas represalias por ejemplo en las redes sociales se están creando una nueva generación delictiva que no solamente disfrutan de la tecnología sino que también en este caso la utilizan de manera profesional de hecho al observar plataformas de las redes sociales cualquiera de ellas tan conocidas se puede ver como determinados grupos criminales aunque pudiera haber aparecido en algún momento impensable las emplean para reclutar tanto a nuevos miembros como a sus propias víctimas y intimidarlas aprovecharse de ellas indebidamente cuando no en el mayor de los casos coaccionarlas es así por ejemplo que incluso se han popularizado estos términos como el cyberbanding para describir precisamente este fenómeno que se refiere al uso que hacen estas personas en las redes sociales para poder mostrar su poder reclutar integrantes y coordinar acciones directas contra sus enemigos por ejemplo en un informe de un medio noticioso Nueva York mencionó que miembros por ejemplo eran en este caso de las pandillas callejeras de la cyberbanding para identificarla utilizaban para identificar a sus rivales en redes sociales y a razón de eso también las usaban para planificar estos propósitos delictivos que lamentablemente en esos supuestos eran los asesinatos al respecto incluso las autoridades de Nueva York atribuyeron que los conflictos en estos grupos criminales e interacciones que comenzaron en las plataformas de las redes sociales tan conocidas hoy en día estas redes sociales yo creo que es algo en los cuales podemos coincidir a digamos sido utilizadas por estas organizaciones y quienes han las han usado precisamente como un escenario como un espacio para digamos posicionarse dentro de esta cultura popular como un estilo de vida lamentablemente hay que decirlo alternativo de hecho recientemente se han dado cuenta en algunas de estas redes sociales que presuntos personas dedicadas al narcotráfico habían captado la atención de medios noticiosos internacionales ofreciendo una visión del estilo de vida que eran denominados los narco juniors que tenían digamos quienes eran estos traficantes de segunda generación que han heredado esto digamos el liderazgo de los grandes o de las grandes organizaciones criminales por ejemplo existían perfiles que estaban atribuidos a personas vinculadas a los hijos de quien era considerado el chapo este líder central de los cárteles tan conocidos en Sinaloa o una de las personas que en su momento fue de las más buscadas y luego apresadas estos jóvenes a diferencias precisamente de sus profesores que preferían el anonimato ellos más bien buscan esta publicidad esta ostentación buscan la fama y en sus redes sociales incluso se podían haber advertidos estas fotografías o imágenes cuando no hubieron estas fiestas muy lujosas rodeados de todo tipo de lujo de exposición excéntrica incluso con animales exóticos y grandes cantidades de sobremanera vaya a decir cantidades de dinero entonces estas cuentas obviamente con miles de seguidores eran pues utilizadas para estos propósitos también delictivos a posterior de ello vamos avanzando un poco y ya con unas cuestiones quizás en estos últimos minutos que tienen que ver con factores de prevención cómo denunciar un cibercrimen y claro hay determinadas cuestiones que debemos de tener en cuenta aquí cómo denunciar el cibercrimen pues bueno la legislación nacional establecido y hay determinadas recomendaciones o determinadas cuestiones que debemos de tener en cuenta acorde precisamente con un informe que realizó la divindad en el balance general del año 2023 se estableció lo decíamos ante también este incremento en el número de las denuncias relacionadas por los ciberdelitos registrando aproximadamente casi 2.500 casos de los cuales se representaba un sí hay que decirlo un aumento significativo respecto a casi 2.000 denuncias que se habían reportado el año anterior los fraudes informáticos y la suplantación precisamente la suplantación de sobremanera la suplantación de identidad continúan siendo los ciberdelitos no sólo más conocidos sino a raíz de eso obviamente de cuáles hay más víctimas los más denunciados como en los años anteriores pero que se ha observado un aumento en verdad y ahí se radicaba este informe en el robro de las en el robo de las cuentas de las redes sociales precisamente de facebook y de whatsapp particularmente de aquellas personas vinculadas a negocios o a páginas comerciales no estos ciberdelincuentes se habían apropiado de estas cuentas con el fin de obtener información personal pero también y ahí radicaba el tema informaciones sobremanera de carácter financiera patrimonial para engañar a los contactos de las víctimas o extorsionar a los propietarios la cuenta para poder recuperarla en muchos casos incluso esto se da porque nos llegan estos links por mensajería usted ha sido tal cosa anuncian como que si tuvieran hackeado a mí varias veces me ha llegado que como que si tuvieran bloqueado hubieran reportado una alarma con un link para que tú puedas seguir mucho cuidado con eso si ustedes tienen ancladas sus redes sociales a su correo personal obviamente pudiera llegar ahí cuando hay un tipo de estos accesos pero tengan mucho cuidado con linkear estos darle link a los mensajes o desde luego cuando abran también estos archivos que por lo general también llegan por whatsapp y que pudieran estarnos robando información o generando el bloqueo de las redes sociales propias que podamos tener o permitiendo a raíz de esto el tema de la creación de cuentas falsas incluso a mí misma en algún momento se habían creado un perfil falso y lo que generan en muchos de los casos con muchas personas es que se crean una cuenta falsa con tus propios datos y empiezan a tener como envían nuevas invitaciones a contactos precisamente para captar a través de estos contactos mensajes de pedidos de dinero pedidos de ayuda que tienen como propósito obviamente generar un perjuicio a través del engaño haciéndose pasar por determinada persona por eso mucha atención con lo que podamos postear respecto de nuestras cuestiones muy personales vamos a terminar con el tema de la extorsión y ya me pasó de tiempo me disculpan pero quiero terminar con esto obviamente el delito de extorsión es uno de los que vulnera varios bienes jurídicos fundamentales yo creo que eso lo tenemos en cuenta como el derecho a la libertad individual la integridad física y psíquica de la persona así como el patrimonio ¿por qué? porque debido a esta multiplicidad de afectaciones precisamente es considerada como un delito de naturaleza pluriofensiva esta característica de luego ha sido incluso reconocida jurisprudencialmente y desde luego lo debemos de tener en consideración porque la extorsión no solamente afecta la seguridad y el bienestar personal de las víctimas sino que además tiene un impacto profundo en el ámbito ya que estamos hablando de esto en el ámbito empresarial constituyendo una amenaza directa en el desarrollo de las actividades económicas esto se ve agravado por demás cuando la víctima motivada por el temor cede a la extorsión lo que perpetua precisamente el ciclo de violencia y sometimiento al cual estamos haciendo en el caso de las empresas o de los negocios la extorsión puede erosionar la confianza en el mercado generando inseguridad en las inversiones y cuando no también desde luego afectando gravemente la estabilidad económica no solamente de las empresas sino también de la sociedad en general y obvio es algo que vemos todos los días hoy en día estamos enfrentando una ola alarmante de extorsiones que no se limita a las grandes corporaciones lamentablemente o a personas de altos recursos por el contrario los sectores más vulnerables es lamentable ver que incluso algunos mototaxistas taxistas o colectivos precisamente el transporte el convenio las ollas incluso las ollas comunes y otras actividades comunitarias han sido blanco recurrente de este delito esto refleja no otra cosa sino algo que nos preocupa o nos debe llamar severamente la atención no solo como sociedad sino que de nuestras instituciones tengan un foco de atención y una política criminal de vida eficiente y eficaz para enfrentar correcta y sobre todo oportunamente esto la falta de control y vigilancia de determinadas zonas particularmente en áreas con los menos recursos ha permitido lamentablemente que estas agrupaciones avancen hay varios proyectos de ley digamos que tienen o están orientadas a combatir de manera efectiva la extorsión entre los principales proyectos de ley que se vienen dando ahora que está en discusión está el 9160 que tiene por objetivo modificar el código penal y el código procesal penal a fin de sancionar con mayor severidad los delitos de la delincuencia organizada de extorsión y sicariato el proyecto ley 9139 que tiene por objeto la modificación también en el código penal y procesal para garantizar la reserva de identidad del denunciante en los delitos de extorsión está también el proyecto de ley 9110 que tiene por objeto agravar la pena no mayor no menor de 30 años en el delito de extorsión y con un agravante de cadena perpetua el proyecto de ley 9048 que tiene por objeto agravar la pena a cadena perpetua por el delito cometido contra el patrimonio en la modalidad de extorsión el proyecto ley 9047 que tiene por objeto en este caso agravar la pena también a cadena perpetua en los casos de delitos cometidos contra el patrimonio extorsión el proyecto ley 9034 que busca dictar en este caso medidas concretas para enfrentar el delito de extorsión y finalmente el proyecto ley 9028 que busca en este caso establecer también la cadena perpetua por extorsión amenazas y terrorismo urbano que hoy en día entiendo que se ha estado y se ha hablado terrorismo intrasistemático o algo así de personas negocios y empresas que contribuyen al desarrollo del país si bien todas estas iniciativas responden a lo que estamos o la decriminalidad o la reciente preocupación obviamente merecen tener un debate debido termino con el tema de la tipicidad objetiva de la extorsión que está tipificado en el artículo 200 del código penal y si bien no se menciona algo no menciona obviamente ustedes han visto ninguna clasificación respecto a las modalidades vamos a digamos estructurarla la extorsión simple obviamente es el que mediante violencia o amenaza obliga a una persona a una institución pública o a una institución privada a otorgar a la gente o a un tercero de una ventaja económica indebida o ventaja de cualquier otra índole en el caso de la extorsión con participación es la digamos que se establece aquí con aquel que con la finalidad de contribuir a la comisión de un delito de extorsión suministra información que hubiera conocido por razón o con ocasión de sus funciones cargo oficio que o que proporciona en este caso deliberadamente los medios para la perpetración del delito la extorsión y huelga el que mediante violencia o amenaza toma los locales obstaculiza las vías de comunicación o impide libre desarrollo o libre tránsito en la ciudad o perturba el normal funcionamiento a los servicios públicos o ley o la ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener las autoridades en este caso de cualquier autoridad un beneficio o una ventaja económica indebida o cualquier otro tipo de ventaja de otra índole la extorsión y huelga agravada cuando está inmiscuido un funcionario público la extorsión agravada que como ustedes saben es la que se da a mano armada utilizando artefactos explosivos o incendiarios para cuando participan más de dos personas a más contra el propietario responsable contratista la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada el que aprovechando de su condición de integrante de un sindicato de construcción civil o que simulando ser trabajador de construcción civil también en este caso pudiera darse entre otros y el secuestro finalmente el secuestro extorsivo que es el que si la gente con la finalidad aquí de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole mantiene en rehen o como rehen a una persona y en estos casos como ustedes saben la pena será no menor de 20 ni mayor de 30 años en suma estas categorías permiten una mejor comprensión de las diversas formas de la conducta extorsiva y de los distintos grados de gravedad en este caso que conllevan entonces disculpen que me haya pasado pero un tanto son de los principales tipos penales que existen cuando estamos hablando de estas categorías que sin duda nos permiten entender o tener en consideración algunos aspectos básicos transversales que nos permitan poder enfocar el desarrollo del análisis del debate y la crítica que sin duda alguna están yo incido bastante en que muchos de los tipos a los cuales hemos hecho mención requieren de sobremanera una concientización de tener muy en cuenta los aspectos básicos estructurales así que Cristian muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y en segundo lugar por fomentar siempre el espacio académico que siempre es saludable y que siempre sin duda alguna todos debemos de tener en cuenta así que muchísimas gracias a todos y